La Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, ESCED, con sede en el campus de Móstoles, imparte grados universitarios relacionados con las ciencias aplicadas y las ingenierías del ámbito industrial. Damos gran importancia a la formación aplicada y personalizada. Para ello, las clases se organizan en grupos reducidos. Incluyen gran cantidad y variedad de actividades desarrolladas en laboratorios o salas de informática y mediante salidas técnicas de campo o a grandes instalaciones industriales. Disponemos de una moderna infraestructura adaptada a las necesidades actuales, incluyendo avanzados laboratorios y espacios a escala semi-industrial. La actividad docente e investigadora de nuestro profesorado cuenta con reconocimiento internacional. Su experiencia investigadora, desarrollada en numerosos proyectos nacionales e internacionales, nos posiciona como uno de los centros de mayor producción científica de calidad. La formación aplicada y actualizada, junto con el programa de prácticas externas en reconocidas entidades públicas y privadas, permite a nuestros estudiantes alcanzar excelentes resultados de empleabilidad. En la ESCET ofrecemos un ambiente multidisciplinar, con personal docente e investigador de diferentes ámbitos de la ciencia y la ingeniería, capaz de aportar una formación práctica que contribuya al futuro desarrollo profesional de nuestros egresados.